Hoy voy a verte de nuevo, dale gran tristeza, vamos a hacer una fiesta para que el Perú... Hola que tal queridos amigos, como están? Mi nombre es Ricardo Albornoz, para todas las personas que no me conocen Y acá regresando amigos al canal, este video es expresamente informativo, cabe destacar Para que no se confundan, como vieron en el titulo, no estuve presente debido a esta maldita pandemia que estamos sufriendo todo el mundo Y si, me tocó y nos tocó a toda la familia, contaminarnos debido a la pandemia No quiero decir exactamente, pero ya saben ustedes de que se trata No quiero decirlo porque seguramente me va a bloquear YouTube el video Debido a que otras personas hicieron tutoriales, hablaron mucho sobre la pandemia Y dieron mala información, dieron remedios caseros que no van, que no corresponden Entonces, lo que hizo YouTube es eliminar todos los videos que tengan contenido sobre esto que estamos sufriendo de todos Así que durante el video, no voy a nombrar, pero ya saben de que se trata Si, nos tocó y nos tocó bien de cerca a nosotros también Yo era una de las personas que no creía que me iba a pasar Y a fin de cuentas, nos pasó Ahora, ¿de dónde vino? No lo sé Yo, como sabían, en algún video yo dije que había parado un poco los videos Porque me dediqué a trabajar en una pequeña flexibilización que nos dieron Porque la verdad que estábamos tocando fondo Entonces, estuve trabajando, no sé si vino de ahí Mis hijos iban a hacer las compras, el almacén o la camisería No sé si vino de ahí Mi mamá, mes a mes, iba a cobrar No sé si vino de ahí La verdad que no tengo idea de dónde vino Puede haber estado en la plata Vas a comprar algo en el almacén, te dan vuelto Puede haber venido en las frutas o en las verduras, peces que se lava También puede haber quedado algún resto en las cajas En las bolsas de pan En cualquier lugar En cualquier cosa, perdón, mejor dicho Puede haber venido Y la verdad que no sé El asunto es que mi mamá tiene 79 años de edad Ella sufre hace años de asma crónica Es una persona totalmente de riesgo Como se diría Un paciente de riesgo De un día para otro Comenzó a estar mal, estar mal, estar mal Hasta que la llevamos a un sanatorio Tapados Los sanatorios de gente No había, no entraba un alquiler Buscando en un lugar, buscando en otro Hasta que logramos Llegar a uno que sí la aceptaron Que sí tenía por lo menos una cama Para un paciente más Y a comenzar a tratarla Cuando la trataron Directamente a terapia intensiva Porque la verdad que estaba de mil De mil mal Y nosotros, por otro lado No teníamos síntomas Entonces no nos imaginábamos Porque pese a que salíamos afuera Hacíamos las compras, yo trabajando Usábamos barbijo Respetábamos la distancia Todas las cosas que se deben hacer Como corresponden Sin embargo De alguna manera Nos contaminamos Llega a este punto Como mi mamá sufre de asma Y eso es cotidiano Eso es Vive con todos los días Ya hay paz Y la camarita se le hizo Como una extremidad más de su cuerpo Porque sin eso no puede vivir Cambia el tiempo Cambia el clima Y comienza A tener los síntomas Le falta De aire Ya comienza A descomponerse Sale el sol Hay tierra Lo que fuere Es un Un incentivo más Para que se ponga Mal Y a retirar De los PAP A requerir De otras inyecciones Que ella Que ella Tiene para controlar El tema del asma Entonces Para nosotros Era normal Un día más Pero sin saber Que estaba Contaminada Decidimos llevarla De las maneras De las maneras De descubrir Si tiene o no La enfermedad Y bueno Dieron que había muchas probabilidades Por lo menos Un 80% de probabilidades Que haya contraído La enfermedad Entonces A los tres días Estuvieron los resultados Y le dio positivo Por lo tanto Nosotros que vivimos con ella Nos hicimos Nos aislamos Obviamente Y nos hicimos El hisopado Y nos dio positivo A los tres A mi hijo A mi hija Y a mi Mi hija Hasta este punto Ya había perdido El olfato Y el gusto A las cosas Y andaba Este Con congestión Nasal Y con tos Así que Bueno Yo Síntomas No tuve Un leve dolor De garganta Nada más Mi hijo No tuvo absolutamente Ningún síntomas A veces Que si tenía la enfermedad Somos personas Asintomáticas Luego Mientras tanto Luchando En el sanatorio Los médicos Con mi mamá Pasaron los días Se fue recuperando Ya la pasaron A una sala Ya estuvo Mucho más cómoda En fin En resumen Estuvo Veinte días Internada En el sanatorio Hasta que Se logró Componer Recuperar Le dieron El alta Y vino Y la trajimos La trajimos Acá a casa Nosotros A este punto También recuperados Mi hija Sigue con las secuelas De que Perdió el olfato Y el gusto Dicen que después De treinta días Lo vuelve a recuperar Pero ya pasaron Como treinta y cinco días Una cosa así Todavía no Siente gusto Luego Vino mi mamá Pero al estar acostada Veinte Veinticinco días No sé exactamente Cuántos días fueron Sin levantarse Sin pisar Sin mover Sin caminar Sin nada Los músculos Se le fueron debilitando Entonces no puede Caminar todavía Es un proceso Que va a llevar Un tiempo Un tiempo X determinado De cómo Respondan Sus músculos De cómo Respondan A la estimulación En su cuerpo En su fuerza Digamos Está haciendo ejercicios Le estamos Haciendo masajes Para que Los músculos Vuelvan a funcionar Que la sangre Circule Por todas Las extremidades Nuevamente Está un poco mejor Ya por lo menos Se puede sentar Ya puede O sea Llevándola Puede llegar al baño Las primeras Tres semanas Fueron Muy complicadas Para nosotros Porque como No podía moverse No se podía levantar No se podía sentar Teníamos que cambiarle Los pañales Teníamos que Higienizarla Y fue Fue bastante duro Y complicado Pero bueno Ahora ya está Un poquito Más recuperada Si bien es cierto No camina Pero Si puede hacer Unos cuantos pasos Ayudada por nosotros Por supuesto Se puede sentar Y estar sentada Ya puede mover los brazos Comer Cortar Cosas que en un principio No podía hacer Porque estaba Porque estaba tan débil Que no No tenía fuerza Para levantar Ni siquiera Una cuchara Así que bueno Gracias a Dios Está Totalmente recuperada El tema De la De la Contaminación Digamos Está totalmente recuperada Nosotros también Estamos batallándola Luchándola Con esto que les acabo De comentar Y que seguimos En curso Con la recuperación Completa De mi mamá Que va a tomar Un tiempo Supongo De acá un mes Ojalá que sea menos Por ella Porque se siente Un poco inútil Se siente un poco Decepcionada Desilusionada Porque pensaba Que salía del hospital Y seguía todo Como era antes Que seguía la vida Como era Hasta antes De entrar Al sanatorio Perdón Y no Las cosas Es Cómo comenzar De nuevo A caminar Como una criatura Que tienen que Cambiarle los pañales Que tienen que Caminar otra vez Enseñarle a caminar Ayudarle A caminar Y sobre todo Una sesión Una serie de sesiones De masajes En el cuerpo En los brazos En las piernas Pero bueno Acá Luchándola Contra viento y marea Y dándole fuerza Dándole mucho apoyo Estando pendiente Constantemente de ella Ayudándola Y bueno Ayudándolo Colaborándonos Entre nosotros también Porque Hay que continuar Con las tareas De la casa Cómo hacer la comida Para todos nosotros La higiene De la casa Y el sinfín De cosas Que muchos Ya sabrán De lo que es Mantener Un hogar Como debe ser Un hogar Y yo que era Como soy soltero No soy muy meticuloso En el tema De la De la organización Yo vengo Me saco una remera La tiro Me pongo otra Me voy Y vengo Y así Después cuando veo Que no tengo nada Limpio Pongo a lavar Así soy Soy un desastre Pero bueno Ahora me estoy organizando Ya toda cosa Tiene que ir Su lugar Y lo que ya Y lo que ya Sabe Y estoy contento También otra Estoy Otra cosa más Estoy contento También Con la gente Que tengo Que me siguen En Instagram La gente de Perú Que se preocupó Por tomarse un tiempito Y mandarme un mensaje Para saber Por qué no hacía videos Y qué es lo que estaba sucediendo Que estaba faltando Tanto al canal Y cuando se enteraron Porque puse Algunas cosas Yo en Instagram De lo que me estaba pasando Bueno Me apoyaron Estuvieron al pendiente Y eso se agradece Con todo el corazón Así que Desde ya Mi más sincero Agradecimiento Por la buena onda Por la fuerza Que me dieron Y por la compañía Y por el apoyo Moral Que estuvieron dándome A todos los amigos Que también tengo En mi Whatsapp De Perú Toda la gente de Perú Que bueno De cierta manera Me ingresan A Instagram Nos hacemos amigos Charlando por Instagram Y luego ya Les paso Mi Whatsapp Y nos comunicamos Cotidianamente También muchísimas gracias Gracias a mis amigos A mis amigos Personales Que tengo Que también me brindaron Muchísimo apoyo A mis vecinos Que se portaron De maravilla Conmigo Que estuvieron Al pendiente Hay una vecina Muy 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 buena Una muy buena persona Que estuvo En todo momento De la mañana Pasaba a comprar El pan chico Necesita Porque estábamos nosotros Por un lado Internada Mi mamá Y por el otro lado Nosotros Acá Aislados No podíamos salir Ni a la vereda Entonces No teníamos manera De salir a comprar Cosas O alimentos Para nosotros ¿No? Entonces Doña Delfina Si es que está viendo Este video Le mando Mi más Mayor agradecimiento No solo de parte mía Sino a mis hijos De mi mamá También Que estuvo Siempre al pendiente Iba a comprar A la mañana El pan Chicos Que van a necesitar Algo que les compre Nos compraba Las cosas Por ahí Nos acercaba Un platito De algo Para Para convidarnos Porque sabían La situación Que estábamos Pasando Yo Tuve dos semanas De lapso Cuando flexibilizaron Dos semanas De lapso Para trabajar Y después Nos atrapó La contaminación Quedamos aislados Entonces Esas dos semanas Que yo trabajé Se me fueron Como agua Entre los dedos La plata Y estábamos También tocando fondo Y bueno Siempre una ayudita Otra vecina De frente de mi casa Que nos acercó También unas cositas Para que tengamos Para alimentarnos Se agradece De todo corazón Para vos Mechi Si me estás viendo Te agradezco Con el alma Y bueno Y así Un sinfín De personas Que estuvieron A familiares Que estuvieron Apoyándome A través del Whatsapp A través del Facebook Dándome fuerza Dándome mucho aliento Y bueno Gracias a ellos Con un espíritu Bien Elevado Bien alto Muy motivado Que todo iba a pasar Y que todo iba a estar bien Y gracias a Dios Todo Todo está pasando Y todo Hoy puedo decir Que está bien No quise hacer Este video antes Porque me parecía Demasiado apresurado Pero bueno Ahora que las cosas Se están Encaminando Y encuadrando Todo Bueno ya Este Ahora si Puedo decir Certeramente Que Todo está Está Normal Y todo está Encaminándose Como debe ser Y como corresponde Habiendo dicho esto Quiero decirles también Que A partir de mañana Ya comienzo Con las reacciones Con los videos Nuevamente Así que bueno Amigos Se viene una ola De videos Así que bueno Solo espero Que sigan Conectados En el canal Mil disculpas También Por la falta Otra vez En el canal Pero bueno Son cosas Que me van sucediendo Que no las puedo Manejar Que no las puedo Evitar Y son así Y no me queda otra Que agachar la cabeza Y seguir pechando Seguir remándola Y seguir remándola Y seguir remándola Y bueno Acá estamos de nuevo A seguir remándola Chicos Un abrazo grande Para todos No quiero seguir Haciendo más extenso Este video Más largo De lo que ya es Que todos estén bien Cuídense Ya saben amigos Cuídense Que esta enfermedad Está mucho más cerca De lo que ustedes Creen Y la verdad Que es bastante Bastante duro Pasar por esta Situación Así que cuídense Tomen todos Los recaudos Posibles Y sobre todo Si tienen familiares Ancianos O mayores De edad Que tengan Este Que tengan Que sean Que sean Personas de riesgo Tengan mucho Cuidado Y a la primera De cambio Se aíslan En su habitación O en cualquier lugar O directamente A usar barbijo 24 horas Háganse El hisopado En primera De cambio Que noten Que algo está Funcionando mal En ustedes Háganse El hisopado Y aíslense Hasta que estén Los resultados Para que estén Más seguros Y para que su familia Esté Más segura También Les mando Un abrazo Grande Para todos Desde Tucumán Desde Argentina Y bueno Nos estamos Viendo mañana Para hacer una Redacción Que Dios Los bendiga A todos Y que estén Bien Y nos vemos Mañana Con un nuevo Video Bye bye Chau